Yo me siento muy contento, muy alegre, porque estas especies vegetales nos dan el oxígeno para respirar, retienen al suelo con sus raíces, evitando la erosión hídrica y eólica de los suelos, fertilizan a los suelos, captan el agua de lluvia para tener mayor cantidad de agua superficial y agua subterránea. Y creo que es importante para la madera, para múltiples usos que podemos darlo, para el cambio climático, por ejemplo, recuperar terrenos o ocupar terrenos donde están prácticamente botados, donde no se ocupan con este proyecto, utilizar los espacios que están desocupados. Al separar una planta nosotros ya estamos obteniendo beneficios, purifica el aire, purifica el agua, agua, posteriormente es aprovechado también la madera que va a traer beneficios económicos para las poblaciones. Experiencia bonita, única, salir a campo, no es lo mismo la teoría que la práctica, creo que contribuyendo acá con un granito de arena para plantación. Como Unión de Anacocha nos alineamos a este objetivo corporativo, que es de acasar cero de emisiones de aquí al 2030, 2050. Y el día de hoy, a través de este tipo de proyecto de forestación que le estamos denominando la huella verde, tenemos como meta alcanzar el millón de árboles. Lo importante es la confluencia de muchas instituciones del sector público y también del sector privado que tenemos un mismo objetivo. Entonces, el reto de ahora en adelante es articularnos, alinear estos objetivos y trabajar juntos por una gran huella verde. ¡Huella verde por la marca!